Pollo, por favor. Véngase para acá, Sacha, por favor. Además, tengo que preguntarte algo, porque yo hago mucha leche de almendras todos los días. ¿Cuánto tiempo tiene que tener la leche de almendras en la nevera? Mira, te dura como cinco días. A mí se me acaba antes, pero te dura como cinco días bien tapada, guardada bien frío en la nevera. Ah, no, pero está bueno. Entonces vamos ahora a esta segunda estación, si podemos decir. Sí, mira, aquí otra vez. A mí me dicen las mujeres de las almendras, pero es que puedes hacerle todo. No, no, yo a mí me imagino. Sí, estas son almendras crudas, crudas, no tostadas, porque si no se te hace una mantequilla. Y las vas a licuar por 15 segundos nada más. Es un puñado así que no se te vaya a saturar la licuadora. Ajá. Colocamos aquí. Tres puñitos. Tres puñitos. ¿Así de una? De una, dale ahí 15 segundos nada más. Dale, ve. Un, dos, tres, uno, seis, siete, ocho, nueve. Tú puedes hacer sentadillas mientras tanto. Dale, vamos. Ah, la pollo. Exercicios. Ya, lo siente, Kerly. Ajá. Vamos a ponerlo así para que no se metan. Y ya. A ver. Listo. Apágalo ahí. Listo. Listo. Entonces, correcto. Con un colador normal. Con un colador. Va echando poquito a poco. Sin hacer mucho desastre. Yo hago unos desastres horribles en la cocina, que hasta mi hija de dos años me regaña. O sea, ¿tú crees que yo voy a hacer desastre aquí? Yo estoy haciendo, mira. Bueno, por tranquilo. Pero bueno, tú vas ahí, vas a cernir la harina de almendra. Correcto. ¿Ves? El remanente que te queda, porque siempre van a quedar grumos grandes, tú lo vuelves a licuar. Entonces, ¿cómo ves? Te queda una harina bien pulverizada. Entonces, esta harina es libre de gluten. Entonces, los celíacos, los niños autistas pueden consumirlo. El problema con las harinas, como la harina de trigo, es que elevan insulina, porque son altas en carbohidratos de alto índice glucémico. Cuando elevas insulina, no quemas grasa, la acumulas. Entonces, ¿qué pasa con esta harina de almendra? Es que, como no es alta en carbohidratos, sino que es una grasa buena, controla los niveles de insulina y, por ende, vas a quemar grasa y a controlar el apetito. Entonces, es excelente para reemplazar la harina bien. ¡Maravilloso! Y ahora esta harina se mezcla con la harina para hacer arepa, ¿puede ser? Mira, tú lo puedes utilizar para rellenar la masa de las arepas, para hacer panquecas. Tú agarras un cuarto de taza de esta harina, la licuas con cuatro claras de huevo, una cucharada de linaza molida, canela, un poquito de dulcorante, y te quedan unas panquecas divinas que puedes incluso comerlas en la noche. Oye, como que voy a vender almendras. Yo, claro que sí, que bueno, vamos ahora.